¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el mismo sábado, ya eso de la madrugada, varios videos donde en discotecas estaban sonando ya la canción Vamos a estrenarla para toda la República Dominicana Atención, estreno para toda la República Dominicana en el 104.5 Lo nuevo de Sekibicini, Chiquiel de la Vaina y Lápiz Consciente Esto es lo nuevo, Sekibicini, Chiquiel de la Vaina y Lápiz Consciente ¿Qué opina el pueblo de la canción? ¿La valoración del público con respecto a este nuevo corte? ¿El parecer tuyo como oyente? Y el que está viendo el video también me comenta ¿Qué les parece esta combinación? Sekibicini, Lápiz Consciente Déjame escuchar el pueblo Buenas tardes, saludos ¿Qué es lo que? Tranquilo, Pedro número 91 Dímelo, Pedro Te voy a decir la verdad El lápiz le metió como le metía antes Tú sabes que el lápiz era duro antes Duro en el sentido Que metía manos fuertes Como que tiraba sus rapagazos como sea Ajá Ahí le metió así ¿Y del 1 al 10? La canción del 1 al 10 se lleva a su 10 ¿10? Ay, mi madre Buenas tardes Dígame usted ¿De sabes? De lo mina Opinión, la canción ¿Qué te pareció bien? ¿Qué no? Oh, por supuesto Eso no tiene ningún desperdicio ahí Ningún desperdicio Habla el pueblo, señores Hello Negro Negrita Déjame decirte que yo siempre he dicho Que para que una canción tenga éxito Tiene que tener algo que se pegue Ajá Tú supiste que es el nuevo hasta ¿El qué? El bobo no es matarlo ¡Ay! ¡Hello! Ay, mi madre Buenas tardes ¿Qué es lo que? ¿Cómo te digo? El tipo se está poniendo Dígame paseo en bobo Ajá Entonces que se agarra el alfa Y esa gente No, bueno Está tirando Ajá ¿No ha necesitado de ello en parte? No ha necesitado Ya tú sabes Ese tema se va a meter feo feo Eso fue el sábado Y el hijo está pegado ¡Pegao! ¡Hello! Vamos a matarlo Vamos a matarlo ¡Rei! ¡Rei! ¡Dime a ver! ¡Rei! ¡Se va al mal verdadero De sacato De aquí pa allá! ¡Del 1 al 10! Vamos a darle un 10 Mira ¡Petro! No te apures Que hay una vainita Por ahí Con alfa ¡Hello! ¡En serio loco! ¡Hable el pueblo De este nuevo corte Lápiz Sequi Vicini Chiqui El de la vaina ¿Querían al lápiz De antes? Que cojan ahí 1 al 10 ¿Cuánto? ¡Dece! Abusador ¡Hello! ¡Hello! ¡Dímelo! La verdad La verdad Es cero Mira ¿Y por qué? No No le metió heavy Como antes No le metió heavy Bueno Su opinión ¡Hello! ¡Buenas tardes Rey! ¡Dímame! El guardia De los minas ¿Qué es lo que? Guardia Lo nuevo De lápiz Sequi Vicini Chiqui El de la vaina El final Del 1 al 10 El 10 ¡Rei! ¡Siempre! ¡Wow! Ahí habló el pueblo Al parecer Este es Un palo musical Luini Corporal El rey De las tardes